Bueno, buenos días, vamos con el tema 6, por fin, vamos a hablar del feudalismo pleno peninsular, siglos XI y XIII, hemos estado en varios temas viendo cómo se iban añadiendo, como si fueran las capas de una cebolla, se iban añadiendo capas hasta llegar al clímax, que es la formación plena del feudalismo durante estos tres siglos. No se trata de un problema de pura acumulación, sino que veremos cómo entre el siglo IX y el siglo X nos encontramos con una ruptura, con un salto de calidad importante, lo que se llama la revolución feudal. A la hora de hablar de feudalismo hay que hablar, hay que comentar algo, el tema de los conceptos y de la teoría. Pasaremos rápido, pero sin eso no vamos a entender la lección. Realmente hay tres conceptos de feudalismo que un poco cronológicamente se fueron sucediendo, el concepto jurídico-institucional, el concepto económico-social y el concepto histórico global en el que estamos ahora, por lo menos en el que estamos muchos ahora. Lo jurídico-institucional es una consecuencia del enfoque positivista, que además tiene un origen jurídico antes de transformarse en el primer paradigma de la historia como ciencia a finales del siglo XIX. Desde un enfoque jurídico-institucional, el feudalismo tiene que ver con las relaciones internas en la clase dirigente y con el concepto del feudalismo. También podemos considerar sinónimo el término beneficio común. Y era lo siguiente, que bien el rey y bien un gran señor cedía en feudo una tierra con vasallos a otro señor, más pequeño en el caso del gran señor, o simplemente a una casa señorial determinada por parte del rey. Esto del feudalismo es la transmisión de la propiedad de uso, del usufructo en determinadas condiciones, por parte del grande al pequeño, generalmente del rey a un señor, a un caballero. Sobre este concepto restringido, diríamos, de lo que llamamos feudalismo, pues fue propagado en el ámbito de la historiografía española, y no solo española, por Ganshoff, un historiador belga, en el libro que es el feudalismo. Un ejemplo concreto de lo que es el feudo lo tenemos en la tierra de Santiago, cuando el arzobispo cedía una jurisdicción con su fortaleza a uno de los caballeros de la tierra de Santiago. El segundo concepto económico-social fue impulsado por la renovación historiográfica del siglo XX, bueno, lo que se llama la revolución historiográfica del siglo XX, que fue realmente protagonizada por el marxismo y por la escuela de Anález, y que tenía como objeto, como esencia, diría yo, el cambiar la historia política, destructiva, institucional, jurídica, por una historia económica-social, donde el protagonismo no estuviera en las grandes figuras, en la parte política de la historia, sino en la mayoría de la sociedad. Los hombres hacen su propia historia. Bien, desde ese ángulo de los nuevos historiadores del siglo XX, pues se define el feudalismo como un tipo de sociedad de señores y vasallos. ¿Cómo? Pues extendiendo el concepto de feudo y también los subsiguientes, feudalidad, feudalismo, de la clase dirigente al conjunto de la sociedad. En realidad, en ambos casos, hay pactos de vasallaje, ¿no? En el caso primero, reducido a las relaciones entre los propios nobles, pues bueno, hay un pacto de vasallaje, como los que los caballeros de Santiago hacían con el arzobispo de Santiago para poder ellos ejercer el poder de facto y de yure en determinadas jurisdicciones del arzobispo de Santiago, que era el mayor señorío feudal de Galicia, se fue transformando en el mayor señorío feudal de Galicia. Pues bien, este tipo de pacto, de relación bilateral, de lo que suponía prestar homenaje a un señor, se da también en el caso del concepto amplio económico-social de feudalismo, ¿no? Entonces, también el vasallo tenía ciertas obligaciones hacia el señor y viceversa. El concepto de feudalismo como modo de producción, basado en la economía y en la sociedad, más que en la política y en el derecho, pues eso fue, claro, asumido por el marxismo, pero también por el marxismo más dogmático, más esquemático, sobre todo el marxismo soviético, que generalizó esa idea, simplificando en exceso los planteamientos de los fundadores del marxismo, esa idea de los cinco estadios, ¿no? Que la sociedad avanza, decían inexorablemente, inexorablemente del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo. Eso, naturalmente, la historia, incluso la historia reciente, ha desmentido eso desde el momento que los países del este de Europa, del bloque soviético, del socialismo llamado real, a partir del año 1989, fueron transitando en la dirección inversa, es decir, del llamado socialismo real al capitalismo, como ya sabemos. Y ha pasado en otro momento de la historia, ¿no? Lo vimos aquí al hablar del modo de producción asiático aplicado al Andalus y de su transición inversa hacia un modo de producción aparentemente más retrasado, como era el modo, la forma de sociedad y de economía de la alta edad media hispana, ¿no? Entonces, ahí vimos una transición inversa y eso sí que no estaba contemplado en esa filosofía vulgar, materialista de la historia, donde era leudora, como tantos planteamientos de tipo filosófico histórico, de esa ingenuidad ilustrada, en fin, y bien intencionada, de que la historia iba en un sentido progresivo, sí o sí, y se demostró que la historia la hacen los sujetos sociales, los sujetos históricos, y a veces las hace en una dirección y a veces en la dirección inversa, como ya habido. Por lo tanto, es un concepto un poco desprestigiado, el de modo de producción, difundido sobre todo por el estagnismo, que nosotros lo aplicamos de una manera muy distinta y más cercana a los planteamientos iniciales de Marx. Bueno, pues tenemos el concepto jurídico-institucional, positivista, del feudalismo, un concepto económico-social marxista, que también asumido por la Escuela de Anález, y ahora decía que la tendencia más general es a buscar una síntesis y una aproximación más histórica a esto que estamos haciendo aquí, que es el feudalismo medieval. Yo le llamo a esto el concepto histórico-global, donde tiene tanta importancia lo económico-social, como lo político-jurídico-institucional, como sobre todo las mentalidades colectivas. Esto último es lo que introduce la subjetividad humana en la historia, el factor humano, en este caso, de la historia de la Europa feudal. De manera que en realidad no hay un feudalismo, hay cierta variedad, aunque tienen elementos comunes, pero de todas maneras, con enfoque de historiador, hay que decir que es la historia la que combina los diferentes factores de la economía, de la política, de la mentalidad, a la hora de definir cada tipo de feudalismo que se multiplica, más allá de lo que se había esquematizado, a partir de la muerte de los fundadores del marxismo, sobre todo en el este de Europa. Tampoco hacemos diferencias sustanciales entre el concepto de modo de producción y de formación social. Y valoramos, aunque ha sido muy poco usado, por ser tremendamente histórico, el concepto de condiciones de producción. Paso muy por encima, porque eso nos llevaría más lejos de lo que yo pretendo a la hora de hablar de estos conceptos en el tema 6, sobre la plena edad medial en la península ibérica. De todas maneras es eso, somos muy críticos por la institución entendida de la manera economicista, estructuralista, determinista, simple, donde había que aplicar la realidad como fuera, un esquema previo, de tipo ideológico, en vez de establecer una relación rica entre los planteamientos teóricos y la realidad histórica que va resultando de nuestras investigaciones. Y me refiero a una relación bilateral. Aprovechando, decía, pues estos descubrimientos de los fundadores del marxismo, sobre todo de Marx, también de Engels, como en los Burundís y él insiste mucho en que en todos los modos de producción precapitalistas, la superestructura decide la relación social. Es decir, a diferencia del capitalismo, decía que, por ejemplo, en el capitalismo, el obrero tiene que aceptar ese tipo de relación asalariada con los empresarios porque si no, se muere de hambre, no percibir el salario. Por lo tanto, no se necesita ninguna estructura coactiva que obligue, en principio, al obrero a mantenerse en ese sistema de producción, a diferencia de lo que ocurre en los modos de producción precapitalistas, decía él, donde, por ejemplo, y es cierto, el campesino medieval, si no tiene que pagar rentas a su señor, vive mejor, porque él mismo es el productor y controla en la práctica sus medios de producción. Por lo tanto, si no paga las rentas, está mejor, no se muere de hambre como el obrero en la era industrial. Eso está bien y es interesante porque nos obliga a explicar la economía y la sociedad teniendo en cuenta los factores de poder y de mentalidad. Eso es muy importante y nos obliga, por lo tanto, a aplicar un criterio global a nuestras investigaciones sobre la edad media feudal. Pero, claro, tiene un aspecto negativo y es que da la impresión de que parece que solo hay coacción en la sociedad feudal. Es decir, claro, las superestructuras son las que deciden las relaciones sociales y mantienen las relaciones sociales y no es así para nada. Yo creo que sin la mentalidad no se comprende la parte económica, social y menos política, es decir, relativa al poder para la época feudal. Y que el mayor fallo de la historiografía española sobre estas temáticas que ha sido y es muy rica en investigaciones concretas en aplicar este tipo de conceptos a la realidad histórica de la edad media peninsular, que el mayor fallo es no tener en cuenta el factor humano, el factor de la mentalidad que juega por derecho propio un papel esencial en el concepto del feudalismo o debería jugar. Aquí lo vimos en pequeña escala, pero hay muchos datos para la edad media cristiana, lo vimos en pequeña escala para la edad media musulmana en la península ibérica cuando nos dimos cuenta que a partir del siglo XI nos dimos cuenta de la tremenda importancia que tiene la cuestión de la religión para coartando la expansión del modo de producción feudal en el centro y en el sur de la península ibérica. Recordáis, no sabían que hacer con esas masas de musulmanes que no se querían convertir y eso condicionó naturalmente no tanto el avance militar que eso al final del siglo XIII ya estaba decidido sino el avance social y la reconquista como un cambio en la forma de producción. Por lo tanto, la religión es importante también de la parte cristiana. No se entiende el modo de producción feudal en todo el occidente medieval sin el factor religión y sin valorar el papel de la iglesia menos todavía en la península ibérica. Sobre esa base también jurídico positivista puramente institucional incluso política también se ha construido una tipología de los diferentes feudalismos que se dieron en Europa admitida ya la idea de que hay una variedad de feudalismos no hay un modo de producción feudal que se extiende no se sabe como por través de lazos invisibles por toda Europa a partir de la experiencia del norte de Francia entre el río Rín y el río Loire Loire entonces en ese sentido pues bueno también el enfoque positivista tuvo que aceptar esa diversidad que en mi opinión fue asumida críticamente por el marxismo y Anales a la hora de definir de otra manera el feudalismo con un enfoque económico social es decir simplemente hubo digamos diría yo una cierta pereza teórica y se siguió la pista de los debates entre romanismo y germanismo que el derecho y el positivismo alemán pues había difundido para entender el resultado final de las invasiones germánicas en la alta edad media que fue en eso coincidimos todos la creación de una sociedad feudal entonces se decía y eso está incluso en un texto marxista de síntesis que es el Terry Anderson sobre las transiciones de la antigüedad al feudalismo pues se sigue este esquema romanismo germanismo y se se divide en los tipos de feudalismo en la Europa occidental en tres el francés que es el modelo ideal clásico el del sur y el del norte en el francés se da decía una síntesis equilibrada entre los factores romanos y germánicos siempre con un enfoque jurídico y en el y el texto que digamos que más que más ha propagado y más ha difundido el texto un libro excelente son dos tomos que es el libro señorío y feudalismo de Robert Boutrylch es decir ahí se explica muy claramente cómo se forma y cómo es el feudalismo clásico franco que resulta de la disolución del imperio carolismo en fin dispensable como referencia bibliográfica pero claro ahí ya tenemos algo que va a ser habitual en la historiografía del siglo XX y es pretender que las investigaciones realizadas en el pentágono en el suelo francés en aquella época en el reino de los francos antes en la Galia pues todo eso simplemente se extiende por toda Europa olvidando pues eso que las condiciones históricas de producción son muy distintas en cada uno de los lugares de Europa aunque se puede efectivamente empíricamente es así se puede decir que hay tres grandes zonas el nórdico la zona nórdica germánica la zona de la Europa central y la zona del sur mediterráneo para el sur claro se decía que por razones obvias claro ahí estaba incluida Italia en ese sur Italia y España fundamentalmente se decía que el tipo de feudalismo que se impone el feudalismo mediterráneo pues era ante todo de influencia romana y escasa influencia germánica la investigación no desmitió esto pero bueno esto es el esquema que creo que tiene el astre de lo jurídico político y lo jurídico político no hace la historia la historia lo hace el conjunto de la sociedad y la economía y las relaciones sociales juegan un papel muy importante al igual que las mentalidades una especie de visión muy restrictiva y muy ligada a las grandes figuras de la historia y las grandes instituciones que la revolución historiográfica del siglo XX ha hecho retroceder pero que ahora la transición historiográfica del siglo XX al siglo XXI ha renacido con una enorme puerta por lo tanto estas expectaciones son muy necesarias por lo tanto teníamos un centro francés un sur italiano y español y un norte de influencia sobre todo germánica donde pues bueno es un hecho real que el imperio allí tuvo mucha menos influencia que en el sur incluso que en el centro y por lo tanto en estos países Alemania, Inglaterra y los países nórdicos se entiende que la formación del feudalismo tiene más que ver con la influencia germánica que con la influencia romana es obvio que la realidad fue mucho más compleja y que los factores de tipo jurídico son secundarios a la hora de entender la formación de una formación social nueva y tan importante para la historia del continente europeo como fue el feudalismo y los diferentes factores claro no solo jurídicos sino de tipo común de tipo social de tipo cultural y de mentalidad pues se se enlazan entre sí de una manera mucho más compleja que esta división tripartita insisto de origen positivista y jurídica hoy podemos decir que hay vías diferentes de acceder al feudalismo que es un mismo sistema en lo esencial en todos los países de Europa un mismo sistema que se llega a través de vías muy distintas no solamente entre las tres zonas que es válido como elemento de análisis sino también aún dentro de lo que después fueron los estados nacionales por ejemplo en el caso de España el estado español pero claro ya en la época moderna pues también hablamos de variedades regionales del feudalismo igual en los otros países que llegaron a constituir un estado nación en el siglo XIX bueno en el caso español ese estado como sabéis es el más prematuro de todos a partir del reinado de los reyes católicos por lo tanto en definitiva hoy ya se acelta que es verdad que hay un nombre común a toda ese tipo de sociedad que se genera en el medio de la edad media es decir en la plena edad media pero este tipo de sociedad tiene muchas variantes tiene muchas variantes y no hay no hay lugares ni que empiezan antes con el feudalismo ni que ese feudalismo es más puro que en los otros sitios eso en definitiva es la consecuencia de aplicar un criterio historiográfico más riguroso y menos sujeto a la norma la norma no hace la historia la norma jurídica es un producto de la historia que cambia absolutamente depende de los poderes políticos de cada mundo como bien sabemos todos en 1978 tiene lugar un congreso en Roma organizado por dos historiadores franceses Pierre Toubert especialista en Italia y Pierre Bonassie especialista en España en ambos casos medievalistas como es el segundo hispanista y que claro que desmienten esa idea de que el feudalismo mediterráneo era un feudalismo de segundo nivel y que no era ni tan ni tan puro ni tan precoz como el francés bueno ellos eran los franceses pero eso le da más valor si acaso al descubrimiento de de que no hay una jerarquía entre los diferentes tipos de feudalismo que ambos tienen las mismas características si aplicamos por ejemplo un enfoque económico social pero es que os digo yo que si aplicamos un enfoque cultural y de mentalidades todavía queda más clara la uniformidad del feudalismo en todo el marco del occidente medieval espectacularmente espectacularmente porque cuando hablamos de elementos de mentalidad es que nos encontramos desde los países nórdicos hasta hasta el sur de Europa no es solamente un un cemento de tipo económico social que claro que es lo fundamental sino también que afecta lo que Marx llamaba la superestructura también la superestructura política que se fragmenta de la misma forma en todo el occidente feudal pero también al occidente medieval entendido como cultura y mentalidad por lo tanto es un fenómeno de globalización de historia global el feudalismo que está sin estudiar con los enfoques actuales de historia mundial o de historia global pero realmente es sorprendente que hizo pensar que había un centro un foco que difundió esa nueva manera de entender la sociedad y la historia no fue así en parte hubo eso claro desde el reino franco pero no fue así porque en realidad pasó como tantas veces en la historia es decir que las mismas condiciones generan los mismos resultados y eso es lo decisivo para entender la formación de la Europa feudal en el caso ya dentro del feudalismo mediterráneo hubo un debate sobre el feudalismo hispano por ejemplo se dijo lo dijo Butrins en el señorío del feudalismo y después otros copiaron de que la formación del feudalismo en la península ibérica fue interrumpida y se trata de una evolución interrumpida en el año 711 por la invasión islámica bueno y sabemos que eso es erróneo pero es catastróficamente erróneo no hay que es una de las consecuencias de pretender juzgar en este caso la evolución de la Europa medieval desde el centro en este caso desde lo que fuera el centro del imperio carolín para nada nos vimos en el tema anterior el tema 5 sobre los reinos cristianos del norte peninsular como como realmente en el norte peninsular se da no solo la continuidad con la Hispania goda sino que además esa continuidad se impulsa yo creo que la invasión islámica por reacción y aceleró la formación del feudalismo en la segunda parte de la alta edad media peninsular que llamamos cristiano occidental la aceleró por reacción porque todos esos factores no todos pero una buena parte de los factores que nos tendrían que haber llevado al feudalismo probablemente de una manera más paulotina se vieron acelerados por la guerra santa contra el islam precisamente que incluso afirmó el lazo que ese norte peninsular libre de Lisblanc tenía ya establecido desde muy atrás como el resto de la Europa occidental pero todo lo contrario ni se interrumpió ni hubo discontinuidad entre en tocando la formación del feudalismo después del año 711 se aceleró concretamente esa aceleración supone concretamente digamos acentuar los rasgos germánicos en un proceso de formación del feudalismo donde de entrada por la por la importancia y duración que tuvo la ocupación romana de la península ibérica que de entrada suponía en eso pues si tenían razón los positivistas de esa tipología entre las partes del feudalismo europeo teóricamente la península estaba destinada a digamos a una mayor continuidad en la tradición romana pero eso se rompe con la invasión islámica incluso si uno puede considerar que que la continuidad es la iglesia es que a veces se olvida pensando que la iglesia es un fenómeno ahistórico al margen de la historia y no lo es la iglesia que 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 desde la época suela y sigoda pues avanza hacia 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 su papel tan importante en el en el feudalismo es que tenía escasamente que ver con la iglesia del bajo imperio romano es una iglesia que tuvo una capacidad inmensa para absorber no sólo eh para absorber incluso las las influencias germánicas y adaptarse a la situación histórica de cada momento aparte de de ser como todos sabemos el eslabón de continuidad el puente entre la antigüedad y la y la media pero claro no es eso lo que cambia la invasión islámica lo que cambia la invasión islámica son dos factores que reequilibran la la influencia del germanismo y del romanismo en la formación del feudalismo eh peninsular en favor del germanismo una es eh la importancia del comunalismo indígena y otra es el espíritu expansionista de la nobleza eh cristiana entre los siglos ocho nueve y diez lo primero es obvio es decir cuando se habla del feudalismo germánico lo que se insiste más es eh eh como para demostrar la hegemonía de lo de lo germánico en el feudalismo del norte lo que se insiste más es justamente en este espíritu comunal eh que de los germanos de los germanos que nacen como tribus libres como jefe militar y campesinos armados y en fin es es una de las experiencias indígenas entre romanas eh que 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 juega un papel en el proceso de formación del feudalismo pero claro no solo las había en en Alemania también las había en el resto de Europa es decir toda todo el comunalismo indígena prerromano que como sabemos gracias a la invasión islámica renace en toda la cornisa cantábrica ya lo había hecho eh con la llegada de los de los invasores germánicos pero vuelve a pasar eh en en el siglo VIII como vimos en la lección anterior claro que esas comunidades indígenas también evolucionan no son exactamente las mismas que las que había antes de Roma pero sí es lo mismo ese lazo tribal que mantiene eh hasta hasta poco antes del año del año mil por lo tanto pues sí si el clave si la clave de la resistencia al islam es el indigenismo eh los montañeses desde Galicia a Cataluña pues eso digamos aporta un elemento que consideramos de tipo germánico mayor a al al feudalismo que se está formando en la península ibérica y la otra aportación de tipo germánico incluso inspirado en los germanos no es ese carácter es ese expansionismo y militarismo de la nobleza creada a partir del siglo VIII y del inicio de la de la reconquista ellos mismos se consideran herederos de los godos y eso que vimos en la lección sobre las invasiones germánicas esa especie de instinto expansionista pues bueno es bastante sorprendente en la en la Europa alto 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 medieval relativamente bueno se da también el imperio del carolicio se da el imperio de los otones después desde desde Alemania pero pero seguramente no bueno obviamente también los mismos orígenes francos germanos en ambos casos pero en el caso español no menos no menos no menos en este en este en este sentido podemos hablar naturalmente de de una nobleza reconquistadora que que se inspira en en esos hermanos que en su momento más bien visigodos que en ese momento que en siglos antes ocupara la la península ibérica por lo tanto en la península ibérica tenemos un feudalismo tan equilibrado tan precoz o tan pleno como el feudalismo clásico franco recordar lo que decíamos antes el mismo sistema y diferentes vías y y lo de equilibrado es muy importante ¿no? porque justamente la superioridad y el feudalismo franco se entendía por por qué se equilibraban esas dos esas dos esas dos influencias la germana y la romana igual que en la península que en la península ibérica como como vemos y también habría que hablar eso mismo en Italia respecto de la presencia austrogoda pero se sale del tema de hoy Sánchez Santiago Sánchez Albornoz al que seguimos en muchas ocasiones a vez no fue muy criticado y con razón porque basándose en la importancia de los campesinos libres consecuencia de la repoblación sobre todo en la corona de Castilla él dijo que en España fue de los que de los que abrió ese debate que en España no había y como bueno que en Castilla no había no había habido un feudalismo y que fue en todo caso de tipo tardío de tipo incompleto eso se dijo del feudalismo castellano se dijo también del feudalismo hispano yo creo que eso es que se explica yo creo que eso ha sido una mala pasada que Sánchez Albornoz le jugó pues sus orígenes juridicistas y positivistas él que introdujo en sus investigaciones no los factores de mentalidad que sería exigirle demasiado pero si los factores económicas sociales no dejó no abandonó la historia jurídico-política pero fue de los primeros en hacer historia económica-social de los primeros en escribir en la revista francesa de los anales etcétera sin embargo aquí su juridicismo positivista le traicionó le hizo le hizo llegar a esa conclusión de que por razones de tipo jurídico resulta que en España decía él o en la península ibérica o en Castilla no hubo verdadero feudalismo cuando esos campesinos libres fueron ya lo sabemos en toda Europa la condición sin y juan para crear el feudalismo desde el momento que entra masivamente en una relación de dependencia con los nuevos señores con los nuevos señores feudales bien con eso hablamos de estamos hablando de tipologías debido al acceso al al feudalismo empezamos por los conceptos de feudalismo y ahora vamos al tema de la mutación feudal hoy está muy aceptado mayoritariamente entre los medievalistas que entre el siglo X y el siglo XI hay un periodo de tránsito que se llama la revolución feudal hay otros que hablan de la revolución feudal del año 1000 y estamos en lo de siempre bueno se puede elegir una fecha convencionalmente para significar escenificar para simbolizar ese cambio pero en realidad no es que el año 1000 pasaran todos estos cambios que además como sabéis estuvieron incubando en los siglos anteriores sino que diríamos más ajustadamente a los hechos históricos que entre el siglo X y el siglo XI tiene lugar una transición de la alta edad media que constituyó un tipo de sociedad peculiar específica una plena edad media feudal que tiene su apogeo en el siglo XIII que es el siglo de oro del régimen feudal considerando que después en el siglo XIV se inicia la decadencia y la crisis del feudalismo y también de la edad media sobra decir que durante la plena edad media también supone la plenitud de ese lazo europeo occidental por parte del norte de la península ibérica que hemos ido siguiendo como hilo de conductor de la historia peninsular pues desde la crisis del bajo imperio romano hasta el momento ese de climas de formación del feudalismo pleno que situará a Europa en la historia es decir si no hubiera habido no hubiera existido el feudalismo europeo no hubiera existido ni ni los imperios coloniales ni la revolución industrial es decir ahí es donde con el feudal donde Europa pues empieza a escribir páginas nuevas en la historia mundial por lo tanto es sumamente importante y ahí es donde con todas las dudas de los años que duró el poder islámico en la península de España estaba en ese devenir histórico del occidente europeo estaba en ese devenir histórico islámico oriental como fue así durante varios siglos bajo el poder de los árabes musulmanes bueno es muy importante porque ese lazo que se mantuvo con el resto de la Europa occidental desde los reinos cristianos del norte se extendió al conjunto de la península durante este periodo siglo XII XII y XIII porque justamente coincide la plena edad media con la formación del feudalismo y con el avance definitivo de la de la reconquista una reconquista que era también una forma de imponer por la vía militar al poder islámico pues un nuevo modo de producción que es el nuevo que es el modo de producción feudal bueno se dice que 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 hay una influencia franca en en la adopción por parte de los reinos cristianos peninsulares ya no podemos decir solo reinos cristianos del norte peninsular ya pues en todo en el siglo XIII ya ya se habían alcanzado digamos las últimas plazas con la excepción de Granada en Andalucía no pero efectivamente fue así no hubo una influencia franca pues sí claro en Cataluña seguro porque forma parte del imperio caroligio durante toda la alta media en Galicia también a través del camino de Santiago que fue una entrada muy temprana de las ideas francas de las ideas europeas en el extremo occidental de la península ibérica pero en general yo creo que pesa mucho más el paralelismo en la formación de un nuevo sistema social en lugares muy diversos donde existían las mismas condiciones históricas de producción una cosa no quita lo otro naturalmente bien pasamos ahora hemos hablado del feudalismo peninsular del feudalismo hispano del feudalismo podemos decir también ibérico porque no se separa del reino de Portugal aparte de su creación del siglo XII no se separa de estos parámetros que estamos estudiando aquí y no lo digo solo porque mantiene sus lazos con Galicia sino porque la península ibérica tiene una historia común y si fue tan importante como estamos diciendo la reconquista también claro eso tiene que ver con la evolución de Núñez de Portugal además de que con la evolución de la corona de Aragón y de la corona de Castilla ahora vamos a hablar rápidamente de las 11 características principales que tuvo el feudalismo en la península ibérica empezaremos primero por hablar de un nuevo una nueva realidad que son los enunos jurisdiccionales laicos y eclesiásticos que sustituyen a los antiguos dominios territoriales que evolucionan como ya sabemos a lo largo de la alta edad media desde los tarretanientes romanos hispanoromanos hasta los siglos que siguen los tres primeros siglos de la conquista ya con las características del tipo cristiano occidental bueno los dominios territoriales anteriores estaban constituidos por grandes propiedades plenas por parte de magnates laicos y eclesiásticos que conseguían ampliar esos dominios territoriales mediante compras donaciones herencias y presionando a los pequeños propietarios esto está muy bien documentado para el caso de la formación de los dominios territoriales sobre todo en el siglo X de grandes monasterios pero un poco pasa lo mismo aunque tenemos menos datos documentales con la nobleza cristiano occidental en los tres primeros siglos de la reconquista siglos 8 9 y 10 decíamos que durante esa alta edad media era cristiano occidental era la pequeña propiedad era mayoritaria y ahora pues justamente la primera característica nueva de la edad feudal es que entre el siglo X y el siglo XI los grandes dominios ocupan más tierras que la pequeña propiedad campesina que poco a poco va entrando en situación de dependencia respecto a estos magnates territoriales sean monasterios sea aristocracia nobiliar que juntan ahora a partir de la revolución feudal un inmenso poder porque junto con lo privado controlan también lo público es decir tienen sus propiedades privadas plenas de tierra conseguidas mediante donaciones o mediante extorsiones pero y eso es lo nuevo también se hace con el poder público sobre amplios territorios que incluyen tanto sus tierras en propiedad como los campesinos que viven en esos territorios eso naturalmente es por sesión real esto lo hicieron los primeros los emperadores carolosios con los condes que simplemente simplemente le ceden la jurisdicción pública con todo lo que supone de poder y de tributos y de administración de justicia y de todo eso es un poco la privatización del poder público que hace estos dominios territoriales grandes señoríos territoriales y jurisdiccionales donde lo jurisdiccional acaba imponiéndose a lo puramente territorial esa decisión real a veces también se llama se utiliza el concepto de inmunidad inmunidad son territorios donde el detentador del poder el señor jurisdiccional pues tiene la capacidad plena para cobrar todos los tributos y también incluso parte de los tributos del rey mediante acuerdos específicos eso cambia de una zona a otra eso incluso esas inmunidades igual que pasaba cuando hablábamos del concepto de feudo en su concepto más restrictivo eso también pasa tiene que ver con la relación entre un gran señor y señores medios o señores o señores pequeños donde por ejemplo el arquitecto de Santiago yo estudié en un monasterio un pequeño monasterio alto medieval de San Suanda Cova en las cercanías del río y en el siglo XII el arquitecto de Santiago que tenía por donación real la jurisdicción pública en 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 el couto en el couto en la jurisdicción de San Suanda Cova y sin embargo declaran el couto inmune es decir inmune quiere decir que ellos se quedan los monjes con todos los tributos a cobrar en esa zona y todos los servicios que puedan exigir o que según costumbre exijan a sus vasallos incluso parte de los tributos reales en este caso es un gran señor el arco obispo que declara inmune un señorío eclesiástico en fin de menor entidad eso es digamos la vía predilecta de 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 transformación de de la sociedad alto medieval en en un modo de producción en seudal pleno es decir sumar al poder privado el poder público que tenían los grandes señores los cuales los hizo realmente muy poderosos tanto hablemos de eclesiásticos como hablemos de nobles el arco el segundo factor al que quería hacer referencia es la en consecuencia de lo anterior la generalización de las vasallajes Boutry explica muy bien este tema para 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 el reino franco dice que con la revolución feudal bueno eso no lo decía Eduardo es un término que empleamos hoy en día tiene lugar lo que él llama entre comillas nivelación de los estatus jurídicos en el mundo rural del siglo IX al siglo XI efectivamente en un nuevo término que aparece a partir del año 1000 que es el término de vasallos se absorben otras figuras anteriores siervos colonos encomendados y sobre todo una masa de campesinos libres que será la principal cantera de de los señores de campesinos dependientes para los nuevos señores de vasallos simplemente todo el que vivía en una jurisdicción determinada que dependía de un señor pues estaba era su vasallo se trata de una manera acelerada de generar unas relaciones de dependencia que hasta ese momento eran de persona a persona pactos de encomienda de un campesino con un señor sea creciástico sea sea laico por las razones que sean por devoción a la iglesia o simplemente buscando más protección ahora esto se genera vivir en una tierra de un señor uno ya es vasallo de ese señor sea siervo sea colono haya tenido antes ya una relación de patrocinio con ese señor o sea que es la mayoría de los casos un campesino libre también se unifican por arriba los señores los antiguos potentados de tierras etc los magnates y los grandes propietarios anteriores hubieran sido condes obispos monasterios familia nobles ahora simplemente son señores jurisdiccionales que tenían un territorio político cedido por el rey o su pavo porque claro no hay documento más solicitado para pleitos y eso durante la plena edad media que el privilegio que justifica el poder de un señor sobre un territorio determinado en eso eran geniales los monasterios y los abades porque solían guardar toda esa documentación la nobleza laica sujeta a otras vicisitudes no tanto y no siempre tenían unos privilegios reales que legitimaran el poder sobre un territorio y claro después ya con la crisis del feudalismo ya cada uno ocupaba el poder que podía desde el punto de vista jurisdiccional pero bueno estamos hablando del periodo pleno medieval donde tenemos una sociedad estable y donde todas las clases participan en definitiva de ese nuevo modo de producción porque también a todos nos convenía de hecho nace durante la plena edad media ese concepto de tierra medieval de tierra feudal de tierra que incluye los hombres cuando decimos el arzospado de Santiago era se llamaba la tierra de Santiago normalmente los que vivimos con mayúscula la T es decir y la tierra no se refiere solo a no tiene una connotación pero exclusivamente geográfica no se refiere solo al territorio físico se refiere sobre todo a esa comunión de tierras con hombres que habitan de ellos y donde sacan los señores feudales claro sus ingresos son de los hombres que viven en las tierras porque se les preocupa bastante de los modos y la manera de poder extraer de la tierra esos estudiantes económicos que al final se transforman en tributos para el señor por lo tanto encontramos en la plena edad media encontramos en la plena edad media la generación de aquel concepto de patrocinio de origen romano que vemos extendido de persona a persona ahora ahora ya no se trata de un pacto bilateral de tipo personal se trata con la revolución fundada pues simplemente de lo siguiente se transforma a todos los que viven en un territorio concreto en vasallos del señor al que se le ha concedido ese territorio sin necesidad de un documento privado de un conmemoración o de patrocinio entre un campesino y un señor y aquí termina la primera parte de la edición 6 que en 5 minutos retomamos por unsure si